Hola, estamos con los alumnos del Enrique Tierno de Albán y hoy les vamos a hacer unas preguntas sobre el proyecto de los padres e hijos sobre Génova. ¿Qué te parece que los padres colaboran con los hijos? Me parece bien porque así saben a lo que nos dedicamos. ¿Nos podrías explicar de qué va el proyecto? Pues mira, va de que los padres están bien que ayuden a sus hijos sabiendo nuevas cosas de otras personas. Muchas gracias, gracias por nuestra colaboración y ahora pasamos al libro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!